Te prometo que el domingo haré realidad tus sueños Entraremos a la iglesia para ser al fin tu dueño Llevarás vestido blanco y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando tus padres y tus hermanos Y frente al creador que es todo haremos una comienza De vivir toda la vida en la riqueza o pobreza Y cuando demos el sí lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás amores de par de alianzas El día que conocí a Oscar fue un junio primero Nunca me imaginé que lo iba a conocer Pero pues yo pienso que por algo pasan las cosas Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados A la conocí en baile andábamos, lo estábamos bailando Fue, no sé, la mejor coincidencia porque yo no iba a ir al baile Y yo, mi papá, tuve que rogarle como una semana para que me dejara salir Porque no me dejaba salir a ningún lado Y pues gracias a Dios que ese día me dejó salir Si no, si no me hubiera dejado salir No, quizás no hubiera conocido a Oscar Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados Te presumo Porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Yo me enamoré de Oscar por su forma de ser Ser cariñoso como me trata Este, de las ganas de salir adelante Y pues como es él Yo me enamoré de ella porque me gustó desde un principio El primer día que la miré me gustó y me enamoré Hice todo lo más, todo lo que pude por estar con ella Y ahora aquí estamos juntos Porque la verdad parece es muy loquita Andes como andes y ahora te lo quita Y me siento poderoso como ningún otro humano Cada vez que yo te tomo de la mano Te presumo Porque eres para mí toda una regañada No sé, me tocaron muchas cosas A mí pues casi no me dejaban salir Y siempre que salía con Oscar Me daban unas buenas regañadas Pero pues cuando yo salía con él Yo creo que el tiempo se me hacía como bien corto Y pues no me importaban las regañadas que me daban Pero este también, otra cosa que Oscar hizo Que en aquel tiempo Él tenía un celular que era de Este, tenía que ponerle una tarjeta Y este En ese tiempo me quedé quebrado Me quedé en la ruina por estar gastando dinero en las tarjetas Por ponerle el celular Y pues se me acabó una y voy corriendo a ponerle otra tarjeta Este, sí, porque a veces yo ni sabía Pero a veces decía que ni comía Por este, nomás por hablar conmigo O sea, me da Entonces no sé Pero creo que cuando uno I don't know, de verdad quiere algo Y este, lucha por esa persona Por eso estoy muy feliz Que este, nos vamos a casar Porque yo creo que es algo que alguien tiene que sentir Esto es lo que tú sientes pues Yo creo que es algo que tú sientes en tu corazón Que esa persona es todo para ti Y yo sé que usted no lo quiere decir Yo soy el amor de su vida Y que está muy feliz que me encontró No, no, claro que Son lo mejor que le ha pesado Claro que no quiero decir Se sacó la lotería conmigo Ah, yo, chuta conmigo Yo quiero agradecerle a toda mi familia Por estar conmigo este día Y este, por todo lo que hicieron posible Poder estar conmigo este día Conmigo y Oscar Pero hay alguien en especial Y yo creo que es Este, ya Sandra Y Luis Porque ellos siempre han estado ahí con nosotros Para cualquier cosa Cualquier consejo Este, siempre sentimos su apoyo Este, sabemos que para cualquier cosa que ocupamos Siempre van a estar ahí Ah, o cualquier problema que tengamos Creo que ellos siempre están ahí para apoyarnos Este, y pues los queremos mucho Ay, yo quiero dar gracias a toda la gente Que está presente Ahora, este Pues muchísimas gracias Que vinieron a Aquí a estar con nosotros Y el apoyo que nos dieron Muchísimas gracias a todos Y que se la pasen bien Y que bailen mucho Y que se divierten Gracias 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 Gracias